El Club de Flo Estamos encantados de seguir aquí una semana más con ustedes Ocho personajes famosos completamente alejados de la interpretación cómica Compiten cada semana con un objetivo Hacer un monólogo de humor ante el público de un teatro en directo Para conseguir este desafío cuentan con la ayuda de cuatro reconocidos cómicos Va muy rápido, muy acelerado Y te falta una cosa que tú vas a entender muy bien Que es el ritmo Ellos ejercerán de profesores y sacarán de cada uno de los concursantes El humorista que llevan dentro Cada semana los espectadores presenciarán el coaching preparatorio a la gala Una gana Una gana Enorme Enorme Larguísima En un pezón Una gana de 15 centímetros de larga Que dije yo, pero coño, Dios mío, esto que es un pelo, un cinturón de seguridad Lo peor de ser torero es que te puede dedicar una canción chayán Macho, la has cagao O sea, claro Os reís Os reís porque no sois toreros Pero si fuerais toreros Cuidado, cualquiera de vosotros Paco Tío, Paquito, que tú eres de mi barrio Que tú eres el pollero, tío Imagínate tú La gente todos los días por la calle Llamándote Paquito, Paquito Hay que ser pollero Vender alitas y huevos Macho Me jodan Muy fuerte Un jurado formado por los cuatro profesores Y un invitado de honor Reconocido actor cómico español Juzgará la actuación de los concursantes Y decidirán quién queda eliminado a través de sus votaciones El jurado del Club de Flow ha decidido que con sus votos abandona este pedazo de programa Jaime Peñafiel Y como no, la ganadora absoluta de esta noche que se convierte en intocable la semana que viene Y no se la podrá echar tampoco es María del Monte ¡Gracias!